Una noche en el chandel Entre cumbia y mapalés Se murió Juana Manzano En la rueda del cumbión Se apagó su corazón Y las gaitas se callaron ¡Homenaje a José Marro! Una noche en el chandel Entre cumbia y mapalés Se murió Juana Manzano En la rueda del cumbión Se apagó su corazón Y las gaitas se callaron Era la mujer más bella ¡Reina del chante! La llamaban la palmera ¡Reina del chante! Dicen que su cabellera ¡Reina del chante! A los hombres embrunaba ¡Reina del chante! Y ahora todo el mundo dice ¡Reina del chante! Se murió Juana Manzano ¡Reina del chante! Con la luna entristecida ¡Reina del chante! Las esperemas se apagaron ¡Reina del chante! Era la mujer más bella ¡Reina del chante! La llamaban la palmera ¡Reina del chante! Dicen que su cabellera ¡Reina del chante! A los hombres embrunaba ¡Reina del chante! Y ahora todo el mundo dice ¡Reina del chante! Se murió Juana Manzano ¡Reina del chante! Con la luna entristecida ¡Reina del chante! Las esperemas se apagaron ¡Reina del chante! ¡Reina del chante! ¡Reina del chante! Era la mujer más bella Reina del chante La llamaban la palmera Reina del chante Dicen que su cabellera Reina del chante A los hombres en Brunabá Reina del chante Son nueve para todo el mundo ¡Vámonos!